muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con el fórmula 1 vale vamos a seguir con el capítulo número 6 y vamos a ver qué va pasando con la historia que se va poniendo salseante vale directamente parece que nos meten ya en una carrera empezada me quito esto si no habéis visto los vídeos anteriores por eso me quito un casco vale para para alcanza akerman antes de la vuelta 17 vale me quito los cascos para poder escuchar lo que me dice que me va dando información por el auricular del mando vale por eso tengo un casco que parezco con la oreja como como los goonies vale número 8 número 8 posición 12 vale tengo que adelantar a casper y imagino que saldrá una cinemática antes de la vuelta que vuelta me ha dicho no lo sé cáncer antes de la muerte que ha prestado octavo vale a betel no puedo adelantarlo aquí y después de ésta sí no puedo tío qué mal he cogido esta trazada tío aquí me lo tengo que llevar ya a betel tío no la siguiente en ésta no no puedo loco está pasando en ésta circuito a la amenotación tío pero es que no es que no me han penalizado de milagro la posición 8 tengo que intentar adelantar antes no puedo perder tanto tiempo ahí con betel detrás no puedo perder tanto tiempo ahí ahora mismo lo veo allí delante de todo tío antes de la vuelta número 17 creo que ha dicho no voy a intentar adelantarlo ya bueno 1,8 no es nada está ahí al lado lo veo ya vale magnus en el doblado se tiene que quitar se debería de quitar pero no se me quita me se me pone delante está jodiendo ahí magnus en quítate tío vale aquí sí aquí sí me llevo botas no no me la llevo si no lo llevo no me lo llevo cogido la trazada mal tío está penalizando ver tela tío está penalizando ahí tela tío botas y me lo tengo que llevar ya aquí me lo tengo que llevar ya en ésta recta como sea fuera rebufo y me lo quito del medio y riquiardo también me lo tengo que quitar prontito eh en este circuito he jodido adelantar está ahí delante de Ackerman tío no sé en qué vuelta tengo que adelantarlo eh no sé en qué vuelta me ha dicho va dios que frenan muy mal tío frenan muy mal tío y me penalizan muchísimo no sé si una vuelta más o a la diecisiete no recuerdo exactamente en qué vuelta tío aquí ya te vas vale casper está justo delante creo que es ese ¿no? vámonos esta trazada muy mala yo imagino que cuando esté en rebufo saldrá ya la cinemática en esta recta quizá lo tengo ya como eh al principio de los capítulos en el capítulo en el prólogo en el capítulo 1 yo imagino que cuando ya tengamos a casper a tiro nos saldrá una cinemática de algún choque o algo en plan la cosa se pondrá calentita la salda muy mala tío tengo que darle ya un lijazo eh tengo que lijarlo ya ve no importa si lo están viendo desde las gradas o desde casa la audacia que han demostrado hoy aquí Racing Point y Aiden Jackson es innegable sin duda alguna conforme ha avanzado la temporada el rendimiento de Jackson ha mejorado y a día de hoy su técnica es impecable pero esto le pondrá a prueba avanzando por la recta con su compañero pisando de los talones se puede palpar la tensión que hay entre ambos cederá mantén tu posición Aiden nunca he visto nada igual de los compañeros del mismo equipo luchando rueda con rueda nada de líos están a tan solo unos centímetros y se chora los dos pero qué espectáculo y con eso ambos se quedan fuera de la carrera bueno chaval yo sabía que iba a pasar algo tío estaba claro una desgraciado que ninguno de los dos han querido acceder la posición Jason y Ackerman han chocado por el camino a la curva 1 ambos coches han tenido que dejar la carrera se va a liar gorda eh se va a liar gorda a ver si se quita el sotocasco tío que va en nota ahí hombre hombre indignado qué vergüenza Brian yo ni una palabra más debería despediros ahora mismo arruinasteis nuestras opciones el equipo es mucho más grande que vosotros dos y vuestras peleas madurad escuchad si vuelve a pasar estaréis fuera y si hace falta me subiré yo al coche para terminar la temporada y ahora largo de aquí ya te imaginas que le pegue un puñetazo ahora del tirón ahí sin decirle nada ¿quién es esta la mujer? te dejaré tranquilo ¿Lili está bien? ¿sabe que estoy bien? sí te vio salir del coche está bien lo dejé con tu madre vale bien has sobrevivido a cosas peores eso no lo hace más fácil tal vez no pero estás a salvo y tienes una familia que te quiere lo demás no importa tiene que ser tiene que ser la mujer debería y Lili la hija complicado eh complicado gestionar el tema es complicado no puedo creérmelo espero que Casper esté bien y ahí den claro por accidente vale let's go vamos a ver no tengo palabras no tengo capacidad profesional para escribir por aquí ahora mismo una vez termine Brian contigo quiero que vengas a mi oficina inmediatamente es una vergüenza absoluta vale no hace falta que conteste ahora es un alivio que estás a salvo no imagino cómo estarás aceleraciones inmediatas vista el accidente que ha ocurrido hoy he decidido aprazar todas las entrevistas que había vale pues nada relevante vamos a ver las recompensas del pase de batalla 500 sin más vale subimos al nivel 5 ya perfecto y vamos a ah temporada siguiente capítulo 7 una nueva temporada y un nuevo comienzo para Casper Ackerman y Racing Point este es el brujo final para la escudería de la temporada 2020 tanto como el equipo desean poder empezar con un buen pie en este primer evento de la temporada de Melbourne vale trofeo incidente algunas escuderías empiezan mientras la pretemporada otras aún tienen asuntos pendientes veremos que les deparará en esta sesión de clasificación hoy aquí en Melbourne vale vamos a clasificar imagino ¿no? vale ya el equipo cambió a Aston Martin lo dijeron a mediados de la temporada de la temporada anterior quedándose a tan solo 13 milésimas hiciste todo lo posible si hoy saliese segundo recuperaría esas 13 milésimas sin problema ¿por qué quieren enviarme a mí primero? no es el fin del mundo Casper recuperarás posiciones rápido ya claro pero no debería ser así vale sigue el salseo ahí a piñón empieza la temporada solo quería desearos una buena mucha suerte para la nueva temporada vale Zoe aceptamos hola Zoe buenos días papá Lily ¿sabes que dónde está papá no es de día? mami dice que estás en la otra punta del mundo eso es papá está en Australia estoy boca abajo y ¿por qué no se caen los... el chivo caballo? eso te lo explica mamá ¿puedo hablar con ella? papi no te caigas tranquila no me caeré lo prometo hola no ha ido muy bien la clasificación ¿eh? me han enviado a mí primero ¿otra vez? sí bueno algunas de tus mejores carreras las has empezado saliendo de medio campo ¿ah sí? sí además ¿a ti no te gustaban los desafíos? Lily baja de la mesa es la hora del desayuno tengo que irme claro lo haré ah mira si veis justo debajo mía está la hija tío la mujer y la hija y yo también no sé por qué ahora que soy Casper me quedo un poco ahí rayado ahora que soy en plan Casper mientras las tensiones del año pasado parecen no haberse desvanecido Casper Ackerman se esfuerza por seguir adelante en la carrera inaugural del campeonato vale ¿quién soy entonces ahora? ¿soy Ackerman ahora de repente? vale Casper estamos en ello ¿ahora soy Casper? Casper lo estamos evaluando tú hazlo lo mejor que puedas vale no me lío ¿qué tengo que hacer? termina la carrera con la avería en el coche vale voy a acabar como pueda bueno este coche parece que va mucho mejor tío que el del año pasado que el de la temporada pasada va finísimo pero claro va mal la caja de cambio yo espero que ¿cuántas vueltas quedan? 5 vueltas podemos adelantar a gente y todo incluso con el problema si miráis en medio de la pantalla abajo veis como directamente salta de la de la 6 a la 8 y de la 8 a la 6 es decir nos saltamos nos comemos hay una mira 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 nos comemos nos comemos una nos comemos una una marcha tío tengo alonso delante a ver si le pego un lijadillo ahí importante afuera no puedo tío pierdo también fuerza en el cambio de en el cambio de de 6 a 8 cambio hay un pequeño pierdo hay un pequeño salto de calidad wow aún así he podido adelantar tengo que acabar como sea sin más y ahora al final de la carrera habrá un salseo en plan me habéis puesto la caja de cambio mala cabrones y la habéis puesto a y la habéis puesto la buena a Jason yo creo que Jason al final en esta temporada la habrán puesto como primer piloto y quizás a Ackerman a pesar de ser el antiguo como segundo piloto tiene pinta que no sé porque ahora de repente conduzco con con Casper pero yo imagino que esto a lo largo del modo bragging point eh limaremos las asperezas y nos haremos amigos y quedaremos campeones del mundo imagino claro venga Fernando me lo lipo ahí vale ese cambio de marcha tío no me repercute mucho pero del cambio en el cambio de marcha si noto sobre todo para arriba noto ahí una cierta pérdida ahí tengo a Jackson que es mi compañero de equipo que lo puedo adelantar imagino yo bueno lo puedo voy a ir a por él claro simplemente tengo que acabar la carrera vale pero bueno todo lo que pueda quedar por delante puntos que son que no creo yo que al final de temporada nos vaya a repercutir en el sentido de no creo que esta temporada vayamos a quedar ya campeones del mundo o vayamos a luchar por el campeonato aquí me lo quito ya en medio por fuera no se ha tirado chaval aquí si no que se tira veis ahí veis ahí el hachazo el hachazo que ha pegado en plan por haber cogido mal la trazada ahora si me lo tengo que quitar del medio con el rebufito aquí lo que pasa es que el cambio de sexta a octava vale ya está detrás eran tres vueltas que no me puedo poner no me puedo ya poner ya creo que no me puedo poner delante de nadie una curvita cerrada tengo ahí un viaje de gente detrás tío tengo ahí un trenecito guapo pero ahora me voy a separar ya del tren bueno tío lo que le cuesta cambiar de marcha compadre los veo delante creo eh los veo delante a los dos que tengo a Ricardo tres puertas de combustible vale justo 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 ojo que con la caja de cambio reventada y todo voy a hacer mejor tiempo del del circuito vale otra a la derecha ahora voy a coger buenas trazadas y a fondo ya en esta vuelta en esta vuelta no creo que los pueda adelantar a los dos que tengo delante pero en la siguiente en la última quizás sí vale ya os digo no entiendo por qué ahora estoy no entiendo por qué ahora estoy jugando con Casper de repente antes con Jason ahora con Casper no lo entiendo ahora después nos lo explicarán o algo no lo sé o es que nos quieren enseñar el cambio de piloto la evolución de los pilotos no lo entiendo no sé por qué pasa eso vale vale en la recta en la larga no tengo problema porque una vez ya que he puesto la octava va estupendo pero claro en el cambio de en el cambio ese y está muy bien hecho el sonido que tiene y todo y abajo la señal como pasa de sexta como pasa de sexta octava está muy bien tío el juego está visualmente espectacular visualmente en la leche aquí no tengo la trazada voy a cogerla y fondo vale pues me queda una vuelta a mí de carrera y a ver si ya puedo coger a estos dos voy a intentarlo a muerte ¿no? voy a intentarlo a muerte además al estar los dos juntos si me quitara a los dos a la vez se haría la leche que no voy a poder ni de coña voy a dejarlo preparadito para y tampoco voy a poder en esta voy a dejarlo bastante encaradito en esta quizás tampoco voy a poder no, no voy a poder shit shit le da al pivote lo mismo me sancionan lo mismo me sancionan ahí por haberme comido ahí bastante tramo se ha pasado de frenada pero hay un buen frenazo no puedo adelantarlo a ver si no me golpea a mí Leclerc no creo que vaya a poder no puedo no puedo tío si puedo si puedo oh por una milésima joder oh que mala suerte tío me ha faltado una milésima eh a 20 no bien un poquito en la curva esa qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí en Albert Park bueno no está mal hemos acabado hemos acabado la carrera vale esto es siempre lo mismo por eso lo quito ahora se ve a Hamilton ahí celebrándolo y tal vale vamos a ver qué vamos a ver qué dice vamos a decir lo que ha pasado ha sido por un problema con la caja de cambios no es la mejor situación para un piloto pero lo solucionaremos estoy seguro vale bueno a pesar de las claras dificultades del vehículo conseguiste terminar la carrera es muy difícil llegar hasta la meta con el coche en ese estado vamos a intentar ser un poquito mediadores uff no el de la izquierda no puedo decirlo fue una temporada pasada a mí me gusta poner la mirada atrás solo adelante vamos a decirlo eso fue la temporada pasada vamos a intentar mediar ningún secreto que Aiden y yo tuvimos nuestros roces pero eso es lo arriesgado de poner a dos pilotos juntos por primera vez a mí no me gusta poner la mirada atrás solo adelante estoy convencido de que ha aprendido mucho nunca negativo siempre positiva estupendo pues nada eso es todo muy bien eso es todo amigos vale capítulo 7 después de la carrera vale pues vamos a vamos a ver qué nos ocurre ahora qué nos dicen Kasper enhorabuena por haber conseguido puntos después de esa situación estamos todos igual de disgustados con la caja de cambio vale Kasper probablemente Jorge ya haya hablado contigo pero ya estamos investigando lo de la caja de cambio me imagino que habrás visto la entrevista con Bachel solo intenta fastidiarte es un troll el Battler es que eres un tocanarices que flipas vamos a vamos a recoger la recompensa vale que nos quedamos en 500 como siempre y ya le vamos a dar el capítulo siguiente pero nos vamos a quedar por aquí oh qué bueno que hayan metido la noche que hayan metido la noche mitad de carrera vamos a dejarlo por aquí gente si os está gustando la serie si os está gustando los vídeos pues os animaría a que le dierais like a que compartáis y a que os suscribáis que interaccionáis con el contenido lo mejor y lo mayor que podáis ya sea con cualquier botón con el de compartir con el de me gusta con el de no me gusta con el de suscribirse con el que sea para que así YouTube posicione los vídeos un poquito mejor y pueda llegar a más personas y nada muchas gracias a todos los que le dais apoyo diario nos vemos en los próximos vídeos gracias a todos adiós